por favor me llaman el armero tu eres el médico que cojo oye soy médico que no llego a un médico quiero disparador vamos a la siguiente vamos equipo como esto vamos a ver ah vale 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 ostia es matado ruso de viñeta con el pin de perro uuuuh salte crezón aaa que era levita corre 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 voy para allá ostia para la parda maricón venga que quiero ser el hermano me la juego me la juego tengo un arma que le voy a flipar la basura va a matar a nadie va a escapar a uno y mi Nicobelic anda matado uno de uno esta guapo que yo que a Nicobelic el arma que tengo uuuuh me dieron por delante me mato ¿donde estas tu? a ver ah ya no te viento puedo ver pureme de mierda quítate de en medio maldita ratilla quítate de medio maldita ratilla no te hemos quedado eh 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 has ganado que yo he ganado vuestro equipo ah tu equipo no tu equipo ah no pero si yo era de los de los marrones ah porque estos mejores de todos bueno este tonto yo la roi 4 o 3 como que hay iguales solo que yo he muerto menos veces ay no mas yo es que voy mas a lo loco tío ya yo también cabrón pero yo yo me cubro tengo mi granadita eh ahi a pelo me queda algún dia jeje me pego mi pelo y todas esas cosas jeje jeje ¿sabes? tindes next yo me quiero meter contigo ah ya estoy contigo ahora mismo vamos ahi te es bueno ¿O esta? Ah, vamos al último Yo solo tengo hope pa' usted Relájate, despreocupate En nadie Mira, me va a cagar tu momento, eh ¿Eh? ¿Qué? Un momento, un momento ¿Veis? Ehhh Se me han cambiado No, cambio, cambio Y yo cá Walker, no me señó de puta Veras Autobalance, una polla Ah Ahí, 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 ahí está El link es conmigo Como lo cambien Como lo cambien Te prendo fuego No tengas juntos Eh, que bien Vamos ahí Y encima llega justo tiempo Vamos a ver Ay, 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 ay Oye, que lenta carga la gente, ¿no? Nosotros hemos cargado ya Ya, porque yo, la gente tiene el pin de vaca El pin de vaca El pin de vaca El pin de los palestos, el pin del campo, yo El pin que tú tienes de Orang, ahí, ¿no? No, 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 mi pi es bueno Que yo tengo un amigo que vive en gine Tiene el pin más malo mío Esto es grave, ¿eh? A mí que me registro A mí que te registro Eh, a ver, a ver, a ver Captura, captura Eh, mira, 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 mira Vamos, vamos, vamos Captura, captura Go, 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 go ¡Eh, me cago en 10! Primera muerte Y... No lo he visto yo Me ha dado lag Mariquita, está escondido Está escondido Espera Yo, pero, ¿te le dejas de quitarme las muertes Conto vuestros muertos? Fuera Veinticinundo que esperar Venga, la tengo Corre, corre Para atrás, para atrás, para atrás ¿Vale, retrocede? Protégeme Protégeme Protégeme, dice Ah, ah Es el pulpo Es el pulpo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, que tú no eres Nico Belli Fue asqueroso ¿Vale, Nico? Venga Estoy subiendo para arriba, ¿eh? ¡Vale, no! ¡Vale, gran puta! ¡Vale, anda! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Cabro! Por tu culpa Por tu culpa me han matado ¿Por mi culpa? La suda, ¿sabes? En plan, ahí Que me den por culo Que me han matado, ¿sabes? Atrás tienes uno, Nico Atrás tienes uno Voy, voy, voy Atrás en el suelo Atrás, atrás, atrás Cógelo, cógelo Cógelo ¿Ahora qué hago? Estoy solo Ah, sal, que no hay nadie Está muerto Sal, ahí, bátalo ¡Eh! ¡Venga, algún día! ¡Bátalo! ¡Bátalo! ¡Tiro una granada! Pero no, tira ahí Pringad, tira ahí adentro ¿Faltar alguien? No, bueno, cógelo Cógelo, cógelo Tira ahí las notas En esta cien Me doy una triple nueva, ¿eh? Mira, mira Cuatro o uno para allá Madre mía ¡Ahí, matalo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, que lo he matado yo! ¡Claro! ¡Hostia, qué bueno! ¡Venga, ayúdame, ven! Venga, aquí ¿Qué es aquí? ¿Dónde está, Nico? ¿Qué es aquí? No, es tú ¿Y yo? ¿Dónde estás? Ya, ahora se subió ¿Eras tú o no? ¡Venga, súbete! ¡Voy, voy! ¡Bájate! ¡Va por mí! ¡Venga! ¡Ah, que me matado! ¡Y yo, puta! ¡Yo, ya no subo más contigo por ahí! ¡Me has matado ya dos veces! Y a mí por tu culpa me has matado también Bueno, 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 pues haber estudiado Haber estudiado ¿Ahora qué pasa? Ah, espera, que va a tener algo de malas Y yo me he dicho, en verdad, una prueba ahí solo yo, ¿eh? ¿Eh? Antes me he hecho una prueba ahí yo tú solo Sí, te has vuelto ahí un... 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 ¿Y yo qué le pasa al arma a ese? ¡Qué bebé! Tío, había un arma por ahí robando en medio del pasillo, tío ¡Ah! ¡Se te subió encima! ¡A Noel! ¡Noel! Y yo venga, corre, venga rápido, ¿eh? Yo... 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 Yo no quiero ir nada conmigo Venga, sí, 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 yo me pongo Ya, 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 ya estoy, ya estoy Ya, 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 ya estoy Ya, 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 ya estoy Espera Encima dan asistencia Mira, hija de la puta Esto no sepa abrir Esto no sepa abrir Vale Que la puerta no sepa abrir, tío Vale, ya hemos capturado Vale, ya hemos capturado El vajetín es mío Que es tuyo, porque se pagaban ahí por ti Ah, porque venga para mí Voy a esperar aquí como una maricona Ah, está cerrado Cerrado, güey Ah, que era más que había dos tíos Claro ¿Eres? 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 ¿De cuántos hay? Pero, no, claro, no, paso el maletín Ya subo el maletín Yo quería ir por la gente y no por el maletín Claro Ojo de la hierquino Ojo de la hierquino Ojo de la hierquino ¿A qué te ves esto? ¿Dónde está? Nico Bélix, Nico Bélix Tiene que ir no estar pringado para allá Solo Nico Bélix ¿Protect? ¿Ah, que te proteges ahora? Sí ¡Guau! Vamos, este tío va a armar Va a armar Está solo ante el peligro Sí Qué pringado Te voy a buscarlo Es con la pistola Fue más chulo que nadie Te encontré, güey, te encontré ¡Ah! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Toma! ¡Lo ha matado al cuchillo! ¡Ah! ¡Lo ha matado tú! ¡Lo ha matado tú! ¡Hijo de puta! No, lo has notado, eh Me lo quitas No, no, lo has matado Lo has matado tú Allí arriba No, no, no Porque yo he matado a cada uno ¿Quién es? No has notado Es una mierda Hijo de puta ¡Mierda! ¿Y dónde estoy? El primero, tío, guau 10 segundos ¡Ya! 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 No sé por qué, pero tengo... Yo, ¿tú te acuerdas Cuando estábamos allí en el medio? Cuando nos íbamos a fall Y volvimos a clase Y ahí estaba la gente de bachillerato? Sí, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de un gordo morenito que había? No sé, había tantos gorditos Yo, el gordo que había... ¿Que era moreno? Creo que sí Sí Pues está en mi clase Ah, ¿eh? Te lo juro ¿Y qué le has dicho? Nada Y yo ahí... ¿Sabes cómo lo llamo? ¿Lo adicional? Sí, yo digo... Y yo... Tú eres de... Tú eres de Olivares, ¿no? Le dices... Le digo... No, que cuando estaba en el medio de JIT Veía que estaba en mi clase Y... Carta por ahí... Y le llevábamos a Borrito Basilo Perdón Es cabrón Es cabrón Es borrito Basilo Es mi perro, ¿eh? ¿Eh? Es mi perro, ¿eh? Y yo... Le llamo a Borrito Basilo Otro le llamo a Borro, ¿sabes? En plan... Yo voy a dudar, ve pa' acá Hombre, si es pan cariñoso tú sabes Yo no he visto liarse ni nada con él, ¿sabes? Ajá, ¿no? Y yo, yo quiero estar con mi Nico Belli Vámonos de aquí Fuera de la run Fuera de la run Sal de la run, espera Vale, vale Fuera, ¿cómo se sale aquí? Ah, vale Vamos a jugar a Storm Que Storm está guapo Corre, Storm conmigo Corre, corre Sí, sí, espérate, si carga eso Y entonces yo me meto del tirón Join the game Ya, ya, ya Ahora Following progress Y yo no, yo quiero estar con mi Nico Belli Joder 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 Esto no es el P configurado, tío ¿Para qué cagamos los dos? Yo que... Yo no está en inglés, fue una basura Ay, esto está en inglés, tón Joder Está... una mierda Y yo está grabando ¿Eh? Está grabando No, ¿por qué? Ah, no sé Pues si no me voy a grabar Ah ¿Va grabar? ¿Eh? ¿Va grabar? Ok ¿Eh? ¿Quieres que grabe? Me quiero grabar Conmigo Hablando Hola, buenas Estamos aquí en un nuevo vídeo de un juego Que está Clama, clama, clama Clama Consolver ¡Ey! ¿Qué es? Este es mío Espere aquí ¡Ahhh! ¡Qué me mató ni Cobelli! ¡No me mató ni Cobelli! No Me hice la envolvente digital La envolvente digital Espera, no, no La 314 digital, no Me dejan ahí en el suelo, a ver los cabrones Ahí tira como un perro Yo quería jugar, ¿sabes? Cuando nos la llama Hijo de puta, granada Esta que era este guille para matarla Ah, es el mío Eh, 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 quema, quema Uh, que me metí en la boca del lobo Es tu, ¿no? Hijo de puta Hijo de puta Me he traspasado las malditas por el culo Te cogí, gachón, te cogí Jeje Eh, eh, eh ¿Quién dispare? Joder, que me ha dado Oh, vaya doble que me acabo de hacer mismo Ah, que me has matado tú Ahí están tú, ¿qué te espera, chaval? ¿Qué te espera, tío? ¿Quién quiere que te mate, no? ¿Quién es pera? No sé, ¿quién es melón? ¿Quién es pera? 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 Venga, dormí la mona a tu casa Otro trenza ya dormí la mona a tu casa ¿Quién es pera? ¿Quién es pera? ¿Quién es pera?